saludos saludos mi gente de hoy en mi luna aquí con usted de hoy con maury jiménez que vamos aquí del camino para la presa de munción mira la llanda se llama así que vamos en un viaje especial hoy señores por san jose de la mata y vamos a intentar pescar de noche hoy que la luna está buena vamos a acampar en la presa con el equipo ligero en el botecito que viene de arriba y vamos con un equipo de acampar ligero para acampar donde nos coja la noche a la noche vamos a tratar de hacer una cocinita en la noche con una estufa que tenemos ahí orgánica a ver qué podemos hacer así que vamos por un camino medio tedioso aquí pero pronto vamos a llegar a la frente así que más tarde seguiremos mandando la imagen oh yeah ahí tenemos a maria y buzo parece un buzo para la pesca nocturna oscuro para que los peces no me vean y allá está el jesse adrián y louis que se están preparando a maury vámonos sí pero hacemos como como la como como la vela el moro el ocrio también no 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 bueno ya vamos para dentro vamos para dentro porque estos tigres están ahí chachando nosotros ya vamos a tirar espalda para atrás Adrián vamos a la guagua por la cintura como barra mía mira que está nervioso por entrar el agua ya bueno ya estamos en esto activo para el agua con dios delante fuimos no el pop ready vamos aquí vamos ya entrando allá van adrián y louis con el guía mexicano que va aquí guía 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 suave guía 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 suave guía 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 gu Vamos a liberar esta linda pieza dedicada al Club de Pesca y Aire Libre, hoy 20 de noviembre de 2021. Vamos a liberar esta maja. Ahí se fue. Bueno, hoy estamos en la presa de emulsión y acabo de capturar esta linda pieza de 13 pulgadas y un cuarto. Y esta pieza la vamos a dedicársela a mi amigo Edwin. Allá en los Estados Unidos. Para que se sane. Y al peje fishing. Vamos a la liberación ahora. ¿Vamos a tirar fotos? Vamos a la liberación. Uy, que da peje pues rumba. Eso. Es la adrenalina. Saliento, viejo. ¿Estás viendo por dónde está saliendo el fuego? Por ahí lado. Ahí ya. ¿Y la estufa? Yo en mi estufa la ponla. ¿Pone la vaina de arriba? No, pero todavía deja que se entienda bien. Le pongo el anillo. Eso es como ponerle el anillo a una mujer ajena. Ya tenemos la estufa prendida, señores. La foto más linda. Cuidado que cuando viene a ver si lo prende me sale. La foto más linda. Cuando viene a ver si lo prende me sale. La foto más linda. Camabre bajado con su palito. Con su chapagueti coreano. De a uno en uno tú de que a mañana te lo pongo. De a uno en uno. ¿Eh? Pero dale por ahí está. El pan de que va. Así ve, así. Y lo mete a la boca. Ahí. Es amor y esa voz delicioso delicioso. Los coreanos y yo somos uno. H unbelievable. Aquí es uno a uno, señora. Lacompártela está metiendo manos. Como está estas? bueno aquí estamos necesitas aquí de la orilla de emoción como la una de la mañana es tener una 12 o 13 pulgadas vamos a liberar dedicada al club pesca diario libre ahí se va, ahí se va, ahí se va suelta todo juche, ese es el tuyo yo lo tiro así mismo buenos días, aquí estamos en la presa de emoción, hoy domingo 21 tenemos esta piecita de 13 pulgadas, está embarazada hay que llevarla, ustedes saben dónde, donde yo la busqué, donde ella vive uy pipí, adiós primera piecita de la mañana y miren qué belleza, vamos a medirla cuanta tu le echas Mauro, 14 pulgadas? 15 pulgadas asegúrala bien que no brinque no se puede tomar tiene 14,5 pulgadas 14,5 pulgadas tenemos esta piecita de 14 pulgadas y media y va donde ella pertenece el agua la caña baja preciosa cuanta señores no es por nada, pero tienen un problema ha llegado pero tiene un problema Señores, 13.25 y 13.50 pulgadas 1土, ahora mismo dondealand entonces vamos a ubicar bien la cámara ahí como debe de ser entonces estas dos piezas y ustedes a donde van para el agua dedicada al club pesca y aire libre 1 2 3 qué lindo señores otra más de 13 otra más de 13 otra más de 13 así que al agua donde ya viven para el club pesca y aire libre está que oficien aquí con el wikiti vídeo ya allá vamos a donde ya viven pero se quiso quedar otra más 13 pulgadas y media como el agua con ella ok esta de 13 pulgadas se la vamos a dedicar a yaes ramírez nuestro amigo yaes ramírez del club pesca y aire libre y también para el club pesca y aire libre así que vamos al agua wikiti ahí va amable martínez vamos a dedicarle esa pieza cita usted usted de lo bueno allá va el agua mire con fifla wikiti adiós para dedicarle esa pieza cita a mi amigo eri el de acero está linda media diacero el wikiti y 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 Gracias por ver el video.